Música Sobre los convenios solidarios, sobre los convenios solidarios, especialmente los que celebran la Junta de Dirección Comunal. Ustedes advierten la perspectiva normativa. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Que las entidades públicas, municipios, distritos, departamentos o la nación, podrán celebrar directamente convenios solidarios de obra con la Junta de Dirección Comunal o con los organismos comunales. ¿Organismos qué? Comunales. El valor de ese contrato que podrá celebrar directamente corresponde a la menor cuantía de cada día estatal. ¿Sí? Menor cuantía de cada día. Entonces, municipios, departamentos o la nación o los distritos podrán celebrar contratos de obra pública de menor cuantía directamente con las Juntas de Dirección Comunal o con los organismos comunales. ¿Sí? O con los organismos comunales, directamente. Por ejemplo, una menor cuantía hasta 280 salarios mínimos y le dan mensuales para unas entidades públicas. Otras tendrán 450 salarios, otras 650, otras 850 u otras mil. Usted simplemente averigua cuál es el municipio, cuál es su menor cuantía. Aquí no importa la categoría, aquí no importa la categoría del municipio, sino el presupuesto real de la entidad, estimados del año mínimo, le dan mensuales. No importa la categoría, en ese hombre. Entonces, ¿qué se dice? ¿Municipio cuál es su menor cuantía? O distrito, o departamento. Mi menor cuantía corresponde a esta, 280. Otros, 450, que tienen más capacidad económica, más capacidad presupuestal. Otros, 650, 850 a mil. Celebremos, ¿qué? Un convenio solidario. ¿Sí? Un convenio solidario que hasta por 280 salarios mínimos legales mensuales. Usted, municipio, departamento, aporta el 99.9% y yo aporto el 1%. Aquí, para hablar de convenios, porque hay que, aportes. ¿Sí? Aportes. Pero los aportes de ambos, que sumen hasta 280 o hasta 450. Uno, no es que la entidad pública aporte el 100%, porque no estamos hablando de convenios, de esborda. ¿Sí? En ese hombre. Uno. Dos, dos. Eso es como la dimensión de esas obras, la dimensión de esas obras, se debe realizar con las personas que vencían en la jurisdicción de la Junta de Acción Comunal. ¿Sí? Con las personas que vencían en la jurisdicción de la Junta de Acción Comunal. Entonces, vayamos. Municipio de licencio, se puede hacer un convenio, una Junta de Acción Comunal. Negocien directamente. ¿Sí? Negocien directamente. ¿Cuál es la jurisdicción, los valores que comprende, o el valor que comprende de esa Junta de Acción Comunal? Está debatado por esta dirección. Allí solamente se podrá ejecutar bien, con personal residente en la munición de la Junta de Acción Comunal. Pre-exemplificación que entrega la Junta de Acción Comunal. Este es el personal que reside acá. ¿Sí? Tres, tres, esos convenios interadministrativos podrán adicionarse hasta por el 50% de su valor inicial. ¿Sí? Podrán adicionarse hasta por el 50% de su valor inicial. ¿Por qué? Porque aplica la ley 80 del 93. Y la ley 80 del 93 señala que todo contrato o convenio que implica inversión de recursos, se podrá adicionar hasta por ese monto. ¿Sí? Se podrá adicionar hasta por el 50%. Si la Junta de Acción Comunal no invierte debidamente esos recursos y deja las obras inconclusas, la actividad estatal podrá declarar la caducidad del contrato. ¿Sí? Podrá declarar la caducidad del respectivo contrato. Podrá declarar el incumplimiento del respectivo contrato. La caducidad o el incumplimiento del respectivo contrato. Por otra parte, por otra parte, está prohibido que la Junta de Acción Comunal cuando se le hace convenio lo sea a un particular. ¿Sí? Mire, yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal, acordamos que vamos a hacerle este contrato a usted ingeniero que nos ha colaborado muchísimo. No lo puede hacer. No lo puede hacer que a otra Junta de Acción Comunal, un organismo comunal, pero no particular, o a la empresa privada en ese orden. ¿Sí? O no particular o a la empresa privada. Ahora bien, yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal. ¿Sí? Yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal. Ustedes consideran, a través de un convenio con el municipio de Lleguia Vicencia, presidente de la Junta de Acción Comunal, ¿Ustedes consideran que yo, como presidente de la Junta de Acción Comunal, puedo contratar a mi hermano? Y es el único ingeniero, el único ingeniero en la munición de la Junta de Acción Comunal. Las obras se deben contratar para su ejecución con quienes vencían. Y mi hermano es el único ingeniero. ¿Podré contratarlo o no? Sí. No lo podrá contratar. ¿Sí? No lo podrá contratar. Entonces, porque aquí aplica el régimen de inhabilidades de la ley 8093. ¿En qué sentido? Que el presidente de la Junta de Acción Comunal, ¿sí? No podrá contratar con su cónyuge o compañera permanente. ¿Sí? ¿Sí? Con sus parientes. ¿Sí? Con sus parientes. ¿Hasta cuánto grado hay que ir? De consejo. Entonces, yo presidente no podré contratar a mi hermano. ¿Sí? Como tal. Cuando hay recursos, ¿de qué? De ese convenio. De ese convenio. ¿Sí? Artículo 38. Artículo 38 de la ley 2166. Establece esas restricciones para contratar con parientes, con los familiares. Incluso no solamente del presidente, sino también de los que integran el cuerpo directivo, la Junta Directiva de la Acción Comunal. ¿Sí? La Junta Directiva de la respectiva acción comunal. Estos aspectos, en relación con los convenios, reitero, que se pueden acelerar directamente, para horas, horas, dos, hasta por la menor cuantía de la entidad pública correspondiente. Eso corresponde, por ejemplo, depende del evento o del contrato. ¿Cómo? Eso depende del contrato. Es decir, es un contrato por medio de una cuantía, pero para 20 oficiales. Yo puedo contratar, por ejemplo, a mi hermano que tiene una guitarra. Ah, ¿por qué? Si se quiere, el artículo 38 aplica aquí especialmente para los convenios que se deben, ¿sí? Para otro tipo de contratos, que hay propiedades sociales, etcétera, aquí aplicaría el CEPACA respecto del conflicto de intereses. ¿Sí? Y el artículo 209 sobre los principios de la función pública, que de una manera tienen que ver con este tipo de situaciones. ¿Sí? El principio de transparencia, entonces, si voy a contratar, o en el régimen de inhabilidades, aplica el artículo 38 de la ley 2166, ¿sí? Para contratar, como presidente de la entidad comunal, a mis familiares, a mis parientes, a la cónyuge, a la compañera permanente, ¿sí? En ese otro. Si yo soy presidente de la entidad comunal, no voy a contratar con recursos del municipio, sino que voy a contratar con recursos de la entidad comunal, no lo puedo hacer con sus parientes por conflicto de intereses, ¿sí? Por conflicto de intereses en este, en este orden. ¿Los pagos de seguridad social podrán? Ah, de igual manera, si yo soy presidente de la entidad comunal, ¿sí? Y voy a contratar a un personal que recibe en el objetivo de la entidad comunal, debo exigir todos los pagos de seguridad social, todos los respectivos aportes a seguridad social. Y además, sí, además, en este caso, al presidente de la entidad comunal, se les va a reconocer que unos honorarios puedan realizar ese tipo de gestión. O sea, eso se incluye dentro de la contratación, ¿sí, señor? Buenos días, con respecto a la parada de seguridad social, si en la minuta dice que es un trabajo voluntario de relación civil, ¿hay que pasar con la seguridad social? De igual manera, ¿de acuerdo al modelo tipo de Colombia compra eficiente sobre convenios solidarios hay que...? Sí, miren lo siguiente. Entonces, y para sacar su intervención, hoy en día se están exigiendo los piegos típicos, ¿sí? Los piegos típicos van a contratar entre la entidad pública y la Junta de Acción Comunal. Si la Junta de Acción Comunal va a contratar con terceros la dimensión de ese contrato, como su residente, no sabe si es piegos típicos, ¿sí? No sabe si es piegos típicos, reitero. Yo, en el municipio de mi licencia, voy a contratar, acelerar un convenio con la Junta de Acción Comunal de Agustín, ¿sí? Si la Junta de Acción Comunal que va a contratar con particulares, no se incide que llegue a los tipos, porque no están sujetos a la ley 80 del 93. Ahora bien, en relación con que algunas personas dicen que es un trabajo voluntario, ¿sí? ¿Qué es lo más indicado? Que así sea voluntario, debe estar afiliado, ¿a qué? A seguridad social. Porque puede resultar que sea un accidente, ¿sí? Y originar un caso de responsabilidad está contactual. Un accidente, por ejemplo, que lo lleve a perder la novedad de las estimadas superiores o inferiores, ¿sí? Discapacidad. Así sea, algún voluntario, como es un viejo que se está asumiendo con ese tipo de actividad riesgosa, debe estar afiliado, ¿sí? A seguridad social. Así sea voluntario, ¿sí? Y uno mira, por ejemplo, que de ellos, del Ejército de 18 años del 2015, que aunque los contratos sean de mínima cuantía, o inferiores a la mínima cuantía, sin duda de ahora, debe significar que la garantía, ¿sí? Debe significar la seguridad garantía. Porque en este contexto, eso es igual como cuando se presta el servicio de transporte de manera gratuita, ¿sí? Es que yo no voy a decir ningún palo, pero hubo un accidente. Esa persona falleció o quedó con dificultades psicocotrices. Usted me tiene que responder, ¿sí? Entonces aquí también, y también como hace la ley 610 de 2000, sobre la responsabilidad fiscal, responsabilidad fiscal, debe que exigirse ese tipo de anillaciones. Ese tipo de anillaciones por parte de ese personal que está allí vinculado en ese orden. Ley 610 de 2000, sobre la responsabilidad fiscal, ¿sí? En esa materia, dice. Todo grupo de personas que vaya a adelantar a una actividad, así sea a valor, o repito, en obras, debe estar afiliado, ¿sí? A seguridad social. Para evitar luego, si sigue dificultades del tipo de responsabilidad patrimonial o fiscal más adelante. ¿Por qué? Porque si yo voy como colaborador de la Junta de Acción Comunal, se presenta un accidente porque falló la maquinaria, o porque algún tipo explotó, o me encontró con alguna piedra. Así yo vaya, como voluntario, yo voy a demandar a quién. Primero, a la Junta de Acción Comunal que tiene personalidad jurídica. Voy a mandar a quién. Al respectivo municipio, ¿sí? Al respectivo municipio que tiene control sobre la obra, ¿sí? El municipio tiene que control sobre la obra. Además, se le decía al municipio que disponga de un personal técnico, ¿sí? Para la vigilancia de la obra. ¿Cómo va a permitir el tipo de situaciones vinculada a esa clase de personas? Entonces, todos los que estén vinculados, seguridad social, constituir las respectivas garantías, ¿sí? Por responsabilidad extra contractual. En este caso, la Junta de Acción Comunal debe constituir, ¿qué? Para la garantía de responsabilidad extra contractual. Cuando fallece una persona por una cuestión de deslazamiento de un bloque de tierra, un tapón, etcétera, o oportuna cierre con alguna maquinaria, responsabilidad que está contractada, debe exigirse. Y como mínimo, hasta por 200 salarios mínimos legales mensuales, o dependiendo del valor del respectivo contractual, o del respectivo convenio. ¿Sí? En este otro. ¿Qué me? ¿Alguna de quién pudo, doctora? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, buenos días, doctor. Una pregunta. Si en los convenios solidarios que se hacen con las juntas, su merced dice que se debe contratar dentro del venímetro que hace parte de la Junta. Pero si la Junta contrata de pronto personal fuera del sector de otra vereda porque tiene de pronto la maquinaria, ¿es posible? Ah, miren lo siguiente. La obligación inicial de parte de la Junta de Acción Comunal es contratar por el personal que se ha agregado en su jurisdicción. Si ya se da la certificación en cuenta con ese personal, sí se podrá contratar de otra Junta de Acción Comunal. Pero debe de dejarse la mano de obra de la jurisdicción de la Junta de Acción Comunal. Y para poder contratar de constatarse, verificarse, corroborar que no existe ese personal y por lo tanto tendrá que acudir a otras personas, a otra población, presidente, en un lugar diferente, a donde se van a realizar las vendidas obras. Pero, doctor, ¿sería entonces a través de la otra Junta o se podría hacer directamente con el personal? Directamente, ¿sí? Directamente. Entonces, necesitamos un ingeniero o barro de obra, unos ayudantes, oficiales mayores o unos maestros de obra, no los tenemos todos en la Junta de Acción Comunal, en la jurisdicción. Directamente podemos contratarlos directamente, personalmente, directamente en relación con residentes que están ubicados en otra Junta de Acción Comunal. No a través de la Junta de Acción Comunal, directamente, ¿sí? En ese hotel. ¿Alguna inquietud adicional? Buenos días. Buenos días. En un proceso de convocatoria para los compañeros solidarios, se le asignaba, por ejemplo, un puntaje, digamos, a la Junta que aportara un número de voluntarios. Entonces, entre mayor número de voluntarios, mayor puntaje. Digamos que llegó, bueno, se lo ganó la Junta que, dentro de otras, aportaba 10 voluntarios. Llegó el momento de la ejecución. Como supervisora, de pronto, cuando encuentro que es una obra que no meritaba por el tamaño, por todo, no america tener 10 o 20 voluntarios. ¿Qué pasa ahí? Y, bueno, ¿y qué pasa con la seguridad social también? Sí, hay una dirección de poder, ¿sí? Porque fue una cuestión de una exigencia que, en la verdad, no se requirió para andar sin tipo de trabajo, ¿sí? O sea, fue una dirección de negociación, ya, maquillada, pero dirigida a la Junta de Hacienda Romual. Pero miren, miren este aspecto. Esto es que, para realizarle trabajos en su jurisdicción, ¿sí? Pero si ya es una obra abierta, ya es una obra abierta, tiene que participar en una licitación pública o en la selección abreviada, ¿sí? Si la Junta de Hacienda Romual tiene la capacidad técnica, financiera, para ayudar a ese tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, respecto del primer intervante, eso se hizo como un maquillaje para favorecer denigradamente la Junta de Hacienda Romual cuando se constata. Pero eso no le corresponde analizando al interventor o al supervisor de los respectivos contratos, porque allí lo que le corresponde es el notarial, que los trabajos están realizando. No dicen que si se excedió o no se excedió, porque además la indiscore con el verdadero dueño de ese contrato, ¿sí? Entonces, en ese orden. Aunque coloquialmente lo digo, ¿no? Coloquialmente, de manera muy formal. ¿Cuál es el principio que se debe seguir para que las cosas salgan bien en contratación? ¿Seleccioné? Es lo que se dice. Pero cuando lo ve en la práctica, y es algo curioso, pero que se debe desterrar, el principio que se debe seguir para que están bien en la contratación pública, se debe reprochar a ese tipo de conductas. Es estar en la rosa. ¿Sí? La mayoría. Ustedes advierten que la mayoría de los que contratan con las entidades públicas, están ¿qué? Son los amigos. ¿Sí? Pero se debe proscribir ese tipo de conductas. ¿Se debe qué? Rechazar. Y siempre batallar porque las cosas se permiten, se adelantan de manera que objetiva, de manera que transparente, ¿sí? Respetando las reglas de la contratación pública. Pero uno sepa, curiosamente, muchas cosas que sorprenden. Que la mayoría hoy en día, de los que contratan con el municipio, los departamentos, en muchos departamentos, a dar excepciones, como en todo, son los que aparecen a punto celebrando el triunfo. ¿Sí? Los que estuvieron en la caravana, pero ese tipo de situaciones, deben irse proscribiendo, dejando a un lado, para finalmente llegar a imponer ese tipo de conductas que esperamos tras la Constitución y para la ley. Bien. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, de parte de la Contraloría Municipal se ha visto recurrente, pues, esta forma de contratación. Sin embargo, vemos con preocupación, si se quiere decir de esa manera, el nivel técnico de las obras por las cuales se adelantan esos tipos de convenios. Entonces, vemos cómo Juntas de Acción Comunal están pavimentando vías. Y a la final, el requerimiento técnico es bastante complejo, pero, pues, con el ánimo de incluirlas dentro de la contratación y dar aplicación a la normatividad, no sé hasta dónde se arriesgan las entidades municipales a incurrir en hallazgos fiscales. Por lo menos, pues, hoy en día, revisando algunas regiones donde se han encontrado obras con ánimo de destino comunal, esas obras, la gran mayoría carece de esos requisitos técnicos, que garantizan una buena durabilidad para la destinación con la cual fueron construidas. Entonces, ¿a quién daría a responder fiscalmente el ordenador del gasto? ¿Sí? Porque es que además hay, según la ley 2160-6, le corresponde que auditar, vigilar la ejecución, mantendrían ese convenio. No se desprende entregando los recursos. Es que además debe ofrecer asistencia técnica, ¿sí? En esa materia. Luego, si esas obras más adelante resultan inútiles, o son poco útiles en esa zona, o que no eran necesarias, o que se construyeron con grandes palestras técnicas, no solamente entra a responder desde el punto de vista fiscal, sino también que disciplinaria, ¿sí? Sino también disciplinaria y con las sumas de responsabilidad penal. No se descarga de su responsabilidad por el hecho de que se debe ese respectivo convenio, entregándole los correspondientes recursos. Para ese caso, como la misma norma, sobre la ley 80 del 93, pero la modalidad es que hay contratación directa, ¿sí? La modalidad es que hay contratación directa. Entonces, se abre que el artículo 26 dice, el jefe de la empresa es el responsable de toda la contratación que se debe con los particulares, ¿sí? Con los particulares. Entonces, habría ese tipo de responsabilidad fiscal en la medida en que haya ocasionado una afectación al patrimonio de la entidad estatal y las órganos que hayan adelantado de conformidad con las especializaciones clínicas requeridas. O si fallaron en las especializaciones clínicas requeridas, también allí atrapan este tipo de responsabilidad. Es una manera, es una causa de contratación directa, ¿sí? Que se ha incorporado con la Junta de Administración General. Pero sí es importante también destacar que esos convenios solidarios no se podrán celebrar durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, ¿sí? Porque es una manera de destinar recursos, ¿sí? Y de manipular la voluntad, no solamente de los miembros de la Junta de Administración Comunal, sino de la comunidad. Entonces, para destacar que durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, a las elecciones, especialmente presidenciales, no se podrá, ¿qué? Celebrar esos convenios directamente. Así lo denominan convenios, pero implica, ¿qué? Inversión de recursos, ¿sí? Inversión de recursos en este orden. Bueno, por otra parte, el elemento que se clara es la caducidad de un convenio que tiene esa potestad de la entidad pública, que habrá inhabilitada a quién? Para contratar con el Estado. No se le da más convenios. El presidente y la misma Junta de Administración Comunal. Sí, el presidente y la misma Junta de Administración Comunal. Que ahora no se le ha inhabilitado a quién. Si se clara la caducidad, ¿qué hay inhabilitado a quién? La Junta de Administración Comunal. Y no podrá celebrar ni convenios, ni contratos. Eso es lo que dispone el artículo octavo de la ley 80 del 93. Pero otra inquietud, ¿cuántos convenios se podrán celebrar en el mismo año con la Junta de Administración Comunal? Yo soy presidente, pero del barrio número uno, Junta de Administración Comunal, el barrio La Esperanza. ¿Cuántos convenios se podrán celebrar? Para obras. ¿Se requiere parquendar, por ejemplo, o arreglar 10 kilómetros del barrio? ¿Todo ello se puede acelerar con la misma Junta de Administración Comunal? Entonces, en conclusión, esos convenios se sirven, si se quiere, para tener situaciones relevantes, el ingreso al barrio, abrir punetas, etc. pero no se puede utilizar como mecanismo para eludir los consejos de selección del contratista ¿cuántos convenios? los que consideren necesarios, pero que no se hable de qué, de fraccionamiento del contrato ¿no es que? se necesita para que está 5 kilómetros entonces, Junta de Acción Comunal del Mano y la Esperanza se le damos un convenio por la menor cuantía terminamos esa etapa, se le damos otro convenio por otra menor cuantía y por otra menor cuantía para cubrir los 4 kilómetros estamos, tengo claro que fraccionamiento del contrato con los convenios solidarios no puede hablarse de qué de fraccionamiento del contrato no puede hablarse de fraccionamiento del contrato ¿tiene que haber un contrato nuevo? ¿cordón? ¿tiene que haber un contrato nuevo? no, es que si lo hay tiene que haber una convocatoria pública los convenios los convenios solidarios no pueden sustituir los procesos ordinarios de selección del contratista de limitación pública de selección de habilidad o en mínima cuantía por ejemplo para los casos de contratos de obra pública de obra pública en esa hora entonces porque hoy en día también se está abriendo ese mecanismo y en la segunda administración le dice bueno yo voy a celebrar con usted este convenio hasta por 280 años mínimo de edades mensuales o 450 o 650 y miramos ahí cómo participamos ¿sí? cómo aplicamos el evangelio de Lucas 10 ¿sí? que son qué 10 lucas por el convenio ¿sí? ¿sí? en ese orden ¿sí? dice bueno entonces muchos se vienen en esa allí vamos a aplicar el evangelio de Lucas 10 o Lucas 15 ¿sí? que son qué 10 lucas o 15 lucas por el convenio luego eso será una situación que tiene una filosofía de depurar la contratación pero también se están viendo ya escándalos con los procesos de los convenios solidarios y para eso están que los veedores ciudadanos aquellos que oraron metidamente para denunciar ese tipo de conductas o también para colaborar que las obras se ejecuten con la técnica exigida con las experiencias técnicas exigidas y por los valores correspondientes en esa obra entonces reiterando sobre los convenios con la Junta de Azul Comunal hasta por la menor cuantía también se ha hablado de un lucro de mínima cuantía pero hoy en día están prelombiando ¿cuáles? los de menor cuantía ustedes no sé si esta mañana escucharon en noticias que ya se presentan escándalos de convenios de 20 mil 30 mil millones en las regiones por conjuntas de acción comunal y que las obras han sido de lo más mediocremente ejecutadas ¿sí? entonces hay quizá que mejor les va a sacar provecho a toda esa contratación aunque es válido que se mantenga pero que sean muy exigentes a mí me parece una manera si se quiere de democratizar la contratación tampoco que se concentre en determinadas familias o en grupos o en ciertos contratistas es una manera que debe democratizar la contratación sobre este tema para cerrar este capítulo pregunto ¿la Junta de Acción Comunal podrá hacerle ese convenio en particular al ingeniero? no a lo sumo ¿a otra Junta de Acción Comunal ¿sí? a otra Junta de Acción Comunal y el presidente de la Junta de Acción Comunal quiere contratar con su compañera permanente porque es ingeniera clave el artículo ¿qué? 38 ¿sí? el artículo 38 de la ley 2166 aquí se establecen las inhabilidades o incotabilidades para contratar entre los miembros de la Junta directiva de esa corporación civil con los particulares pero el el presidente de la Junta de Acción Comunal tiene una noviecita ¿podrá contratar con la novia? es una noviecita ¿sí? o ella ella tiene o ella o ella tiene 40 años tiene su pollito de 25 y quiere y quiere que sea y que él tenga un entendimiento jurídico ¿sí? es el pollito y quiere que tenga ¿qué? el entendimiento jurídico ¿lo podrá contratar? ¿podrá contratar al novio o a la novia? ¿sí? sigue demuestrando si va al pedo y le dice vea son novios porque la nota que dice compañero o compañera permanente ¿sí? ¿lo que son qué? lobos ¿sí? entonces perfectamente ella lo de 40 puede echarle maicito a su pollito y por pelo que es un emprendedor con la punta de acción comunal bueno en este contexto cuando se habla de compañero permanente compañera permanente ¿cuánto tiempo se le quiere haber convivido? bueno para contratación pública para contratación pública y para tema electoral basta un instante ¿sí? basta un instante por ejemplo hoy decidí con la persona de turno nos vamos a vivir ¿sí? y vamos a a dar ese trato de compañeros permanentes desde ese momento lo de los dos años es para temas de pensión o cinco años para temas de pensión o para efectos patrimoniales ¿sí? ¿sí? para efectos patrimoniales para tema de pensión cinco para menos patrimoniales que dos años dos años entonces basta que desde el momento mismo en que hoy hicieron esa decisión se diera ¿qué? como compañeros no se requiere ¿qué? ni un día sino un instante ¿sí? y ahora somos compañeros permanentes ¿sí? basta desde ese momento desde esa conciencia porque perfectamente miren que desde antes del año ellos ya pudieron haber procurado un hijo o reina ¿sí? y no se requiere a transcurrido ese periodo de los años entonces importante que el tema de inhabilidad para la contratación pública basta que un instante y ahora y ahora dice váyanse un tiempo por allá y que para dejar de ser compañeros permanentes pero sigue viviendo en la casa llega un domingo un sábado un sábado en la tarde o lunes festivo hola no vas ¿qué tal? te veo más linda que nunca ¿sí? y le toma foto y siempre con esa periodicidad allí no está roto del tema de la inhabilidad porque es que si fue a vivir le salió una pieza o una habitación o apartamento pero le pega el marrugol ¿qué hubo? ¿qué tal? ¿cómo van? y siguen así periodicamente y aparecen esos registros la prueba de virtud de que siguen con ese trato de igual manera si se llegan a separar hace 15 años y no se ha roto el vínculo con tal si no hay disolución del matrimonio separación de cuerpos se mantiene esa condición de esposa así ya hay 15 años separados lo importante es legalizar para temas de inhabilidad para temas de inhabilidad buenos días una pregunta si el presidente de la junta llega a firmar un convenio solidario y uno de sus integrantes puede ser el tesorero o el secretario es servidor público trabajando ante AX y AX no hay que ocurre entonces no está prohibido pertenecer una junta de adhesión comunal pero si yo soy servidor público y me siguen presidente de la junta de adhesión comunal no puedo firmar contactos con el estado no puedo firmar convenios con el estado eso lo establece los artículos 123 125 125 y 127 de la cuestión política 123 y 125 especialmente de la cuestión política que se dice que los servidores públicos les está prohibido contratar les está prohibido contratar directamente o interpuesta a persona o en representación de otra o en representación de otra artículo 123 podemos mirar rápidamente por favor cuestión política ¿quiénes son servidores públicos? ¿quiénes son servidores públicos? los concejales artículo 123 ¿quiénes son servidores públicos? ¿quiénes son servidores públicos? ok pasamos que dice el artículo 125 ¿quiénes son servidores públicos? ¿125? Miremos el 127 ¿A los servidores políticos qué? ¿Le está prohibido qué? Contratar Directamente en representación De otro Entonces, si yo soy servidor público Trabajador oficial O de libre normalmente Y de emoción o de periodo etcétera O concejal Aunque sea Aunque esa institución es una Es una Adenación cívica No podría contratar Y si yo soy concejal Y contrato en representación De esa multidigación comunal Pierdo la investidura Pérdida de investidura Además, me expongo A una sanción disciplinaria ¿Sí? Sanción disciplinaria Entonces, servidores públicos Podrán pertenecer a la Junta de Asociación Comunal ¿Sí? Podrán pertenecer a la Junta de Asociación Comunal Pero no contratar en representación de la Junta de Asociación Comunal ¿Sí? Pero no contratar en representación de la Junta de Asociación Comunal Artículos 123 y 127 de la Constitución Política ¿Sí? Si es Es el grado público Si está vinculado a una entidad oficial No podrán contratar en representación de esa Junta de Asociación Comunal Está prohibido Artículo 127 de la Constitución Política ¿Sí? 120 de la Constitución Política Bien Faltan 5 para las 2 ¿Sí? Esta mañana va a terminar Entonces Los he suficientado Las espero A los 1 y 30 De la Junta de Asociación Comunal